¡Uuuu! No sabe lo letal que es este Conmigo y yo con él Así que bueno, vamos a ir para allá Voy a recordar las normas 40 kills con arma principal O sea, el BFG-50 BFG-50, granada y cuchillo Voy a utilizar ¿Por qué me ha dado una bajada? Oye Oye ¿Qué pasa, tío? ¿Tengo que bajarme los gráficos o algo? No sé ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa? Ahora, tío, ahora doy La verdad es que A ver A ver si puedo hacer algo Con el sniper por aquí Liarlo un poquillo Espero llegar a las 40 kills Matar de un golpe a todo el mundo Porque más de una vez ya Con este arma Que he intentado grabar unas veces No he llegado Ya empezamos Para mí Las asistencias, tío Si mueren 97 asistencias Que para mí eso ya Es kill instantáneamente ¿Sabéis? O sea Ahora mismo llevo una de más Pero dice que no Oye, me ha dado alguien Ese es el que me ha dado Lo he estado viendo ahí de fondo Cuando me da la vuelta Para mí llevo 7 kills Para mí son 7 kills Todo el mundo sabe Que este sniper mata de un toque Que no mate de un toque Pues es algo raro Pero vamos Si doy cabeza siempre Te aseguro yo Que mata Vale 9 kills No está mal La verdad Espero que nos escuchen Cosas de fondo Como acaba de pasar Ahora mismo Y yo recuerdo también Que si llegamos a los 900 Pues pongo cámara En vídeos Y en directo No sé si lo he dicho ya En el vídeo Porque me he repetido Todas veces Lo siento Pero es eso Y también si llegamos a los 1000 Pues habrá un especial Mil seguidores Obviamente Que espero que lleguemos Que últimamente Estamos muy a tope Gente Igual que yo Con el BFG ahora No hombre no Le doy a uno Y no muere ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué tenéis? En el inventario En el mismo Joder macho Vale Espero, espero, espero Espero, espero Salta Vale No, no, no 13 kills 27 lleva ese hombre Estamos locos No sé lo que es Madre mía tú El SEP Vale Ah, ah, ah Vale No me ha Hitmarker Gente Hitmarker Otra vez Llevaría ya 15 o 16 kills Tío 15 o 16 kills Pero no Al juego no le apetece Al juego no le apetece Tío Solo tienen que cambiar Tema de los hitmarkers Y todo Tío Si sale hitmarker Tío Da hitmarker Que me pueda matar Con uno Y que él me mate Pero lo que no puede ser Es que salga el hitmarker Y diga No Está 100 de vida Siempre Está 100 de vida Si le he dado hitmarker Que lo he visto yo Que me lo has puesto tú Hitmarker rojo Vale Hay gente Hay gente Vale 19 kills Me flipa mucho La ventanita esa Vale 20 kills 21 que llevaría Pero bueno 22 que llevaría Pero me han robado Y una En fin Joder Voy a subirme arriba 95 de asistencia Por lo que os he dicho Ya llevo 2 o 3 Otro hitmarker 4 kills 4 kills Tío Bueno Ahí directamente Ni he dado Bueno 75 de asistencia Ok Ahí no me quejo Porque la verdad Es que he dado Con el cuchillo Pero No ha sido letal El cuchillazo Vale No sé Uff Chicos Yo cuando Cuando voy con esta arma De verdad Yo lo digo Esto es letal Yo la recomiendo Comprar siempre Esta arma la mejor Para aprender a apuntar En el juego Porque como es Prácticamente Joder Es que lo tengo que decir Pero es que me tengo que callar Tío Muérete tío Te he dado con el sniper Coño ¿Otro más? ¿Dos más? ¿26 kills? 26 que llevaría 30 Pero bueno En fin Vale Double kill Vale Seguimos Seguimos Eso triple Pues bueno Si no le dais late Por eso ya O sea La verdad es que no sé ya Ni qué hacer Con esta arma Te hago Te hago chupivueltas ¿O qué tío? Te hago chupivueltas Te hago unas volteretas Unos mortales Para atrás Oh dios No hombre No Bueno Esto lo ha tocado La verdad Epa Muertos Los dos Amigos Estáis muertísimos Los dos Vale ¿Cuántas llevo? 31 Me faltan 9 kills Quedan 7 minutos Esto está más ganado Que vamos O sea Vale 7 kills Que bueno Que yo creo que ya hubiera hecho Las 40 Pero bueno Papi Que tú quieres Aquí llevo Tu tiburón Por favor Necesito Alguna más ¿Dónde gente? ¿Dónde gente? ¿Dónde gente? Ya bailamos Uff Vale Cabeza Vale Hay gente Cabecita 38 kills 39 kills 40 kills Tengo racha de 9 Perfecto Racha de 9 Chicos No le he dado No he dejado de apuntar Cuando tenía que haber disparado Me están disparando de aquí No hombre no Racha de 9 Tío Pero bueno 40-11 Vamos KDR de 3,65 El reto ya está cumplido Voy a terminar la partida Evidentemente Y bueno de verdad Si Yo Siempre voy a repetir De verdad Se agradece mucho si compartir los vídeos Adiós Se ha hecho un colaterra conmigo Es muy difícil subir en YouTube Igual que en Twitch y todo En todas las plataformas Pero gracias a los suscriptores Se puede apoyar mucho El tema de subir Así que es lo que más se suele decir Es igual que yo digo Compartirlo Tú a lo mejor piensas Nada Lo va a compartir otro No pasa nada O like No Yo Por un like no pasa nada Pero claro Si eso lo piensa toda la gente Pues al fin y al cabo A lo mejor se pierden Pues un montón de likes O un montón de De compartir ¿Sabes? Así que De verdad Hacerlo Porque se nota la diferencia Y ahora más que nunca Porque De media A lo mejor En vídeos de Phantom No de CSGO ni nada Porque yo Subo a veces CSGO Porque me apetece Y no tiene tantas visitas Como Phantom Pero de Phantom Solemos llegar Fácilmente Al día En menos de 24 horas Son 24 horas A las 150 A las 160 Incluso visualizaciones Así que eso Me hace muy feliz De verdad 160 visualizaciones Es como ¿Qué coño? 160 personas Están viéndome jugar Haciendo el paleto Que no sé jugar O sea Yo feileo Soy de los que No veis Es que estoy fallando Tiros tan Tan fáciles Que dices ¿Qué coño hace este hombre? ¿Me estáis viendo la cara? Bueno la cara no Pero cuando llegue a los 900 Me veréis la cara Y es que me vais a tener Que estar soportando Llevo ya un año Creo En Youtube Y de verdad Muchas gracias A los que habéis estado Desde el comienzo Se agradece mucho De verdad Se agradece mucho Y también Hay que comprender Que no puedo dar gracias A todos uno a uno Pero en verdad Gracias Por estar ahí Aguantándome Y si De verdad Chicos Estoy preparando también Lo del tema de Twitch Cuando me cambie A ver Ay Eso Creo que he pillado Pared entera No Vale 43 kills Quedan 3 minutos Bueno Y ahora estamos Fuera del reto Ya El reto Ya se ha hecho Vale Creo que hubiera llegado A 50 kills Con las kills Esas Bueno Los disparos Esos que se me han ido Alguien me ha disparado Alguien me ha disparado Y está aquí dentro Y está aquí dentro Ay la madre Tío Bueno Casi 47 kills Quedan 2 minutitos Sí Los 2 minutitos No lo llevamos Fácilmente ¿Qué pasa si le doy el AT Cuando estoy regal Ah Se pone bien Vale Eso yo no lo sabía Vale Otra kill Viene por aquí alguien Vale Otra kill por aquí De verdad Me flipa esta mirilla Porque voy a hacer Eh Disparos rápido Directamente No tío Es que Muérete tío Es que estoy Como ya no estoy En el reto de las 40 Digo Tío Si te doy cerca Es que estoy tan cerca Estaba tan cerca Que es que no llega Ni vamos Ni a nada Directamente tío O sea Es que estoy cansado Igual que esto tío Podría haberlo matado Con un cuchillo Pero bueno Ya llega a las 40 tío 53 que llevo Ya Me da igual ¿Qué buscas tú? Eh glotón Matándome a mi Vale Queda un minutillo De De partida Bueno un minutillo Y un poquito más Y chicos Espero que hayáis disfrutado Mucho del vídeo Que os hayáis entretenido Con lo más importante Y si de verdad os gusta Compartirlo y dar like Que se nota mucho Y a ver si llegamos ya Directamente Para el siguiente directo Con camarita y todo Que seguramente Haga el informe Por aquí Por Youtube De que estoy En Twitch o algo Por... Con cámara y eso Así que Y los directos ya no serán en Youtube Evidentemente O haré un directo En Youtube Con cámara Y los demás Serán en Twitch Eh... Te ha llevado Un tirito Brother Brother Eras tú El tocado El de abajo Bueno 56 kills 55 segundos Por favor Por favor Que acabe ya Se ve que más kills Se ha hecho Sí 57 19 De verdad Me alto Madre mía Es que es A veces Meto unos tiros Me encantan Los tiros estos Que son de Típico Walvan ¿Sabes? Bueno Típico Walvan Que son difíciles De decir Hostia Voy a ir por aquí Voy a calcular Su ruta ¿Sabes? Pues esos son los que me gustan A mi Esos son para mi los mejores tiros Aparte de los collateral Y todo eso Aparte ¿Sabéis? Eso Que bueno Que está bien Pero Me gustan más Los que son más currados A ver los tiros Que dices Hostia Tú Que me lo matas Bueno chicos 62 kills 19 muertes Racha de 6 KDR de 3,26 Esco de 9382 Espero que hayáis disfrutado El vídeo que os hayáis Entretenido con lo más importante Nos vemos Hasta la próxima Ya Adiós Chau 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 Gracias por ver el video.